quien es el del hilo, entonces, buenas noches hey que onda, este Ryder, buenas noches buenas noches Ryder, Don Michi y Kuchurumi, están aquí en el stream con Ryder si, me dijeron aquí que eran cosas antiguas, que eran cosas viejas, que puedes decir de esto sí, sí, sí puedo, bueno, primero que nada, antes de contestar preguntas, quiero dar mi razón el por qué estoy aquí, en el stream con ustedes, sé que dije que quería cuidar mi voz no compartirla, pero creo que dado a tanta raza que ha estado pidiendo que me meta y que me están tachando de personas que, la verdad no voy a mencionar porque en el caso y no conozco la verdad su historia, pero este, quería de esa forma como bueno mostrar que puedo hablar con ustedes y no tengo miedo a lo que vaya a preguntarme porque el motivo del por qué hice este hilo va mucho más allá de que si quería pelearme como equivocado, que si quería pelearme con quién sabe quién, yo la verdad me mantengo lejos de todos esos aspectos de internet y este fue mi primer hilo, nunca había hecho un hilo y nada por el estilo pero me estoy presentando aquí porque quería defender a Ruina Barsal, como te mencioné en el hilo cuando hiciste el directo, diría este, si, quería simplemente, ajá, bueno, o sea, si, 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 el hago al final ah, bueno, simplemente quería, como me enteré en el directo de Ruina Barsal al respecto de que alguien lo había doxeado y demás y vi en el doom posting que alguien estaba diciendo que era equivoque y no sé qué yo la verdad pues no creí, no, la neta entonces me fui a investigar que luego apareció que en un directo y quién sabe qué, investigué, investigué y ya al final vi con con el directo donde se hablaba entonces lo empecé a escuchar y la verdad pues me sí me llegó así como, ese como no sé, me pesó escuchar cómo se expresaban de Ruina Barsal aunque había sido un directo de hace seis meses, ¿no? entonces pues ya todo bien, simplemente quise exponerlo por ese motivo, no quería ningún pleito o algo así, simplemente dije, bueno mientras más encontraba información más decía, bueno, ¿qué hago con todo esto? porque yo no sabía esto, entonces dije, bueno, voy a hacer el hilo, voy a exponerlo y ya oye, ¿no crees que hubiera sido buena idea poner las fechas? ¿cómo? sí, este ah, del directo y todo eso sí, mencioné que ese directo ya no estaba o sea, porque Valentine los borró o sea, yo tengo entendido que se fue o algo así entonces, pues no es como que tenga no oculté que fueran viejos de hecho, creo que en el hilo en alguna parte se menciona que este que dijo que eso era antes que lo de Kyuka, por ejemplo es que sí dijo lo de Jerry, pero eso fue antes ahí ya se está implicando que eran cosas antes incluso Zepton dijo es que sí habla de eso en el hilo es antes pero hay mucha gente que lo está tomando distinto pero bueno, yo la verdad ajá ¿quién está hablando? no estoy viendo yo lo michin no quiero interrumpir pues aquí comentan que Sadro sabe algo acerca sobre Kyuka y lo que había hecho contra Jerry no sé si lo metemos o qué a ver, pasa el link ah, sí, yo había visto que comentó sí Rider, sí, es posible perfecto la verdad aquí meter a Sadro ok, por ya se lo pasaste por DM Lionel yo quisiera preguntarte algo y es que ¿quién es? ten cuidado escucho sí, sí, sí adelante me siga bien me da un detalle no fino podría ser peor podría haber venido todo un montón de güey subido no sé no sé tanto ten cuidado o sea me siga bien que mantenga distancia dices no hay distancia sino que investiga bien porque 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 se muestra que lo que dices es falso no solo vamos a ver cuidar nosotros sino a ti también incluso peor o ponen las fechas sí, pero ajá bueno este en fechas pues no pensé ponerlas la verdad como comentaron aquí no pensé que nadie interpretara eso y yo nunca aseguré que Kyuka había este dicho eso hace unos días o algo así entonces yo no vi que nadie escuchan sí entonces pues yo no yo no tengo problemas con eso ok aquí está Sato dice que puede confirmar cierta información de Twitter vamos a ver ahí está sí además yo puse pruebas yo no tengo problema realmente con que este me quieran refutar lo que sea porque por eso de hecho estoy abierto con MDs y todo lo que quieran pueden preguntarme en Twitter pero pues no o sea si ha habido gente que me ha pasado información y demás pero nadie que me ha querido confrontar o algo así entonces es como bueno cada quien puede tener sus opiniones y yo no tengo ningún problema como yo digo soy ajeno totalmente a esto yo estoy en el un posting desde hace mucho tiempo pero de espectador y realmente yo no no me interesaba nada y la verdad como a muchas yo creo del un posting pues es que Ruina es como el personaje favorito o sea es el a quien la verdad me ha caído muy bien y ya lo conocí a él yo desde antes por lo tanto dije bueno quise quise de cierta forma defenderlo por eso me puse a Leon el ok a ver buenas noches Atro algo que nos puedas confirmar sobre el hilo o sobre algo que creas que no estuvo bien en las afirmaciones que se dijeron durante el stream buenas noches Ryder según tu hilo hay una parte del directo en la que Kyuka afirma que no le cae mal Jerry tengo entendido eso ¿verdad? ¿Leonel? ¿Leonel? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Leonel? ¿Buenas? Sí, sí, sí el mismo día el mismo día de su directo antes de su directo mejor dicho hubo un posteo en el Discord del Tune Posting en donde se mostraba el post de Facebook donde se dice que Ruina hizo una indirecta Kyuka Fox ¿no? Conoce de nombre que tiene voz de gay y algo así ya en eso se estaba discutiendo el porqué si eso es verdad o simplemente se hablaba de Gina Blanca entre esos comentarios este uno un personaje del unboxing del lugar mencionó que Kyuka tiende a es posible que aún no haya cambiado porque mucho ya estábamos asumiendo de que ¿Qué es amigo de ustedes un tal tarde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? yo no tengo amigos aquí en internet simplemente me hice esta cuenta por eso y tengo otra cuenta donde posteo en Facebook y demás pero pues obviamente no lo voy a dar a conocer ¿Los demás? ¿Quiénes armen? ¿Qué? Bueno ya como decía bueno un usuario del un posting aseguraba que Kyuka posiblemente que no haya cambiado eso provocó que se etiquetara Kyuka y se generó un pequeño conflicto en la cual tanto esa persona y Kyuka se metieron al BC al voice chat ahí se arreglaron porque no había algo en sí que podía probar de que Kyuka esté mal o no se conversó un poco y ella mencionó que aún no le caía no le cae bien al Jerry algunas personas preguntaron pero del por qué entre ellos yo y la misma Kyuka dice que bueno no me cae Jerry porque habló así del Doom es decir una respuesta vaga ahí estaba bueno estaba mira espero no meterme tantos problemas pero yo estaba guitarrero también en esa llamada muchos más del Doom Posting con eso me gustaría decir además quiero este como decir yo recelto con un aspecto entiendo que Kyuka tal vez se haya disculpado con Ruina Versal yo no estoy del todo enterada de ese aspecto de ese video y yo le pedí en su directo que para evitar más problemas contigo o con los demás simplemente suba el clip de la disculpa completa o mande el link del video con los minutos exactos en la que se da Kyuka lastimosamente me dio a entender su respuesta que eso sería algo muy tedioso hasta buscarlo bueno prácticamente lo olvidó y eso me sorprende porque ahora mismo le están dando una megafuna y ese clip le podía ayudar y esto es lo que puedo decirte Leonel gracias Sadro por tu participación y aportación también pues la verdad respecto al antes querían comentar algo más Sadro antes de dar mi respuesta a lo que mencionaste mira eso de lo de Ruina Belzar el doceo también hay algo y eso es que en el video de la primera entrevista Kyuka no sé si te acuerdas Leonel en donde se habla de que Calcifer la muela y todo eso ella misma afirma que no sabe doxear y se lo decía a Calcifer ya que Calcifer quería que doxean a dibujos feos o a otro usuario en esa entrevista sí lo confirmó ella que lo mandaron a doxear y que decía no es que yo no sé doxear pero que podía sacar información o sea no entendía y luego ella sí procede mejor disculpa por interrumpirte es que tus clips claro tus clips del twitter son después de esa entrevista ¿no? después de de la de Aether y eso sí sí son después por eso yo aclaro que cuando va Kyuka al directo a hablar con Ruina Belzar aclara solamente lo del bloqueo nunca aclara respecto a la situación de del doxeo es lo que yo pongo en el hilo y voy a grabar un paréntesis aquí un usuario en el chat dice que ya pasó varias veces el directo por este chat y que puso el minuto exacto yo vi los dos directos que tenían que ver con Heisenwolf le piqué y le puse el tiempo la estampa de tiempo esa que había mencionado este usuario MXOX este 2011 era un minuto 3, 12 una cosa así y este y no no lo encontré así que no sé si se equivocó al momento de enviar el tiempo lo que sea pero al menos yo cuando ahorita que chequeé rápido los directos el tiempo que especificó este usuario no he encontrado donde se disculpe respecto a doxeos ni nada por el estilo de hecho ni siquiera vi que se mencionara Kyuka pero bueno si tiene bien el tiempo este amigo pues puede comentarlo y adelante igual hasta lo podemos reaccionar y ya yo les daría mis pensamientos pero lo que quiero decir Sadro con todo esto y también este Ryder con lo de las fechas que yo no veo tanto problema o sea estamos hablando estamos hablando de un tiempo de hace 6 meses el amigo fue hace 6 meses o sea no fue un año no fue dos años no fue un año y medio o sea pues si también si porque mira perdón si adelante hay una persona que quiere entrar al directo quiere preguntarle algo a Len si si adelante yo estoy aquí si pueden preguntarme lo que quieran yo no tengo problemas con nadie porque te escriba la pregunta pero al final al final si y bueno como ok ya este discúlpame nuevamente como y hay este problema es decir con Calcifer le está afirmando que no sabe doxear y que su función es amistarse con las personas con los objetivos y luego se cala la información mediante una supuesta amistad cuando estaba bueno era seguido de Arendtum ¿no? pero ahora luego con lo del con el directo de Valentine asegura que tiene la información de ruina que doxea o sea no no dice que doxea en sí pero como que ya ya tiene entendido como hacer tal accionar ¿no? y eso es lo que dice que sí eso es lo que me preocupa y me molesta porque realmente este da a entender una cosa y luego da a entender otra y no sé por qué debe hacer eso es decir ya la gente de por sí tiene confianza en ella no sé por qué quiere este manejar el asunto a todo a su favor ¿no? hay veces que uno se puede equivocar ¿no? sí es entendible eso sí y yo lo único que hice este acentuar fue básicamente que no estaba bien Chuka no sé si ahorita esté bien o lo que sea yo creo que puede ocupar ayuda porque el que haya querido doxear a ruina versal por porque ella lo dijo yo no estoy inventando esto yo dijo como porque cito algo similar dijo en el streaming ahí está el clip pueden buscarlo si era cierto eso de que quería doxear a ruina pero lo dije en un mal momento pero lo que yo no entiendo es como un mal momento te puede incentivar a doxear o investigar a una persona simplemente porque te bloqueó en una llamada de streamyard y más si era ruina eso sí es verdad o sea no pueden no se puede decir que no da risa esa justificación sinceramente sí o sea la verdad o sea independientemente del tiempo pues sí además aquí en el chat lo estoy leyendo sí 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 lo estoy poniendo aquí aquí hay un comentario dice Kewka dijo que no doxeaba pero que era buena investigadora y obsesionada exacto o sea cómo puedes decir es que no doxeo pero estoy pero para personas obsesionadas como yo hay información así o sea yo no veo mucha diferencia porque bueno intentó doxear eso es real ella misma lo dijo entiendo puede que no doxee está bien pero intentó esto investigar sacar información delicada de hecho menciona en el stream más información delicada pero ya no ya no puse yo nada o sea ni siquiera ella dice voy a investigar a ruina o tengo la información que obtuve casualmente no dice literalmente doxeo y hace lo que bueno fastidia sí así es ok bueno aquí quiero mandar algo quiero decir algo y es que si ustedes si ustedes lo mal si ustedes están interpretando o las cosas que están diciendo son faltas porque aquí no solo no solo me enfadaré sino van a quedar con rayazos en serio si todo lo que dicen resulta ser un malentendido yo amigo te voy a decir algo primero la información que puse yo puse evidencias lo que sea me pueden tratar de refutar yo estoy aquí abierto que me digan lo que quieran y yo sé las consecuencias que puede tener eso segunda yo no me la vivo en internet hice este hilo simplemente porque ruina me divierten mucho sus videos y su información desde que estaba en el deforma entonces por eso mismo le tengo aprecio y tercero lo que tú quieres decir con eso es que si podemos quedar como payasos y lo que sea pero yo no sé el motivo de comentar eso aquí ¿cuál es tu motivación para comentar eso? porque no solo nos quedaremos acá porque aquí te estamos dando un sentido porque si no si nosotros hace falta nosotros quedaríamos como pendejos ya pues bueno ustedes también pueden tener criterio pues y me pueden decir oye no me parece esto si me parece aquello y adelante yo no estoy diciendo que deben de tener una opinión absolutamente yo creo yo creo que yo no di como tal opinión yo simplemente reaccioné y efectivamente me confundí en que fue algo real yo sé que no fue tu culpa a lo mejor de eso sí siento que me puedo disculpar pero bueno aquí como dicen como dicen esto este esta no sé si me la preguntan a mí o a ti pero también ah ok creo que te la preguntan a ti pero también te hiciste un canal de YouTube y un video sobre el hilo o ese no eres tú te hablan si tú hiciste un canal de YouTube ah ya ah no hay un usuario llamado Liz Simpson y no es mi canal es de no diría un colaborador pero hay gente que me ha estado este pidiendo en MDS en Twitter este si pueden publicar tal información si pueden compartirme si me pueden este enviar algún dato o lo que sea y yo estoy abierto a lo que quieran y lo pueden hacer lo que quieran conmigo yo no tengo ningún problema ya este que me quieran adjudicar cuentas que no son mías pues adelante todas mis cuentas oficiales tienen el nombre mismo nombre tanto en Twitch que por cierto me banearon en el stream de Jerry en los en el chat lo digo públicamente me banearon del stream de Jerry cuando fui respetuoso y nunca insulté a nadie sin embargo pues ellos en el stream si me llegaron a insultar incluso Jerry se portó bien conmigo o sea yo cuando yo le escribí oye si soy el del hilo puedes checarlo no tenga este cualquier duda pues estoy aquí lo que sea porque es lo que digo yo estoy abierto a cualquier pregunta o este confrontación que me quieran hacer no quería revelar mi voz pero como dije bueno o sea no tengo nada que perder porque realmente mi vida no está en internet así que pues no hay problema este Kuchurumi así te llaman Kuchurumi ¿no? sí bien mira con respecto a lo de Kiuca mira se podría considerar el hilo de Lionel una sacada en contexto total hasta la parte en la cual sale el clip de la supuesta disculpa de Ruina Versal si sabe este Kiuca que está en un problema de una funa por doceo a una persona muy querida lo ideal es que ella misma saque el clip o el link del video donde se confirma las disculpas pero ella no lo hace y aún no lo está haciendo que está esperando para poder limpiar su nombre y mira no estoy diciendo que ella sea 100% mala sino que hay un problema que se puede resolver por ella misma pero no lo está haciendo y eso bueno lastimosamente no me puede mantener la neutralidad con ella bueno eso es una buena eso es una buena observación entonces Kiuca si es que llega a ver esto si sus amigos llegan a ver esto pues sí y quiero decir voy a aceptar algo voy a aceptar algo aquí me excedí la única cosa que me excedí yo en lo que he comentado es que la llame escoria quizá no sea escoria pero sí es una actitud y bueno son actitudes las que expuse como dijo Gustavo yo no descubrí el hilo negro ni mucho menos simplemente señalé lo que ya estaba porque mucha gente no sabía esta información no es como que el Zepdan dijo no eso ya se sabía estuvo en el Dumbosting y no sé qué pues la verdad no es cierto o sea esa información no todos los conocían y menos hay que tomar en cuenta que mucha gente no lo sabía también porque Irina Bersal fue una saga que hizo que mucha gente nueva viniera aquí al Dumberson entonces yo puedo confirmar esto yo no lo conocía y qué bueno que Gustavo sea claro de somos una comunidad pequeña y acá porque siento que Zepdan llegó así como pues güey sigues al Dumention nos debías de conocer y pues pues no sí es como si fueran las estrellas lo que sea o sea son vatos que pelean en internet está bien o sea no exacto no entiendo que no entiendo su respuesta que dijo que te está difamando Zepdan o sea no ¿cómo? ah ok dice sí sí puedes pasarle puedes pasarle el link ya de una vez ya para acabar con esta güey por favor voy a responder voy a responder aquí el comentario de Víctor Juan Guzmán Guzmán sí contéstalo sí dice dice Leonel ¿qué opinas de que Zepdan piensa que estás difamando a Kuka? bueno o sea primero que nada Zepdan está en su derecho en opinar lo que dijera y también es entendible si está hablando de su amiga porque sí o sea yo también defendería un amigo pero hay que también poner un límite de qué tanto te puedes meter y qué tanto no o sea eso es personal cada quien lo decida a mí lo personal pues no me parece pues porque Zepdan a mí me caía bien y yo nunca le había hecho nada y este con mi otra cuenta ¿no? que es la principal y de hecho X o sea me caía bien pero con esto se me hace raro y son actitudes que no me agradan la verdad ¿qué opinas sobre perdonen perdonen por interrumpirlos normalmente pero ¿qué opinas Leonel sobre la actitud de Valentine hacia lo que estaba diciendo Kiuca en ese directo porque porque lo que amigo porque en ningún momento como que Valentine como no le dijo no la paró ni le dijo oye tranquila o puede ser un malentendido en eso si es raro es extraño pero yo lo que podría decir ahí es que pues era un directo como a ver quién se metía y demás o sea es como de relajo por decirlo de alguna forma y entiendo que no se metiera a defender o a pelearse ahí con Kiuca porque lo estaba tratando bien y tengo entendido que eran como amigos o algo así entonces pues también o sea si un amigo dice algo así o sea quizás se lo comentas en privado pero no ahí mismo en la llamada el problema es que también estaba comentando cosas sobre ruina si dijo algunas cosas despectivas si va a venir Kiuca ok adelante yo estoy aquí para que me pregunten lo que quieran buenas noches